10 puntos de cómo activar tu fe, 10 puntos de cómo activar tu fe, sin miedo, sin chantaje. Tanta gente te busca cómo chantajear, te buscan cómo robar tu fe, es verdad, es verdad. Vamos a hablar de cómo activar tu fe, 10 puntos importantes. ¿Pero qué es fe? La palabra fe en hebreo es emuná, emuná, fe, que se convierte una vez que la activas en vitajón, en confianza. ¿Cómo activar tu fe? Vamos a también estar leyendo un poquito de Salmo 37. Un buen ejemplo de activar tu fe es Shabbat, el sábado bíblico. Comienza el viernes en la noche al caer el sol y termina el sábado de la noche al ver tres estrellitas. Ese es el sábado bíblico. Una manera de demostrar tu fe es celebrando Shabbat Kodesh, el santo sábado. Se encuentra en Génesis 1, Génesis 1. El Eterno hizo en seis días la tierra y los cielos y en el séptimo descansó. Bien. Isaías 66, verso 23, te habla que en el reino mesiánico, que es la entrada del mundo venidero, no existe esa idea de milenio para que sepan. Una vez que el Mesías viene y es revelado, el Mesías verdadero, entramos al reino mesiánico, que es la entrada del mundo venidero, donde la muerte es cancelada. Pero bien, Isaías 66, verso 23, te dice que va a pasar de Shabbat a Shabbat, de sábado bíblico a sábado bíblico. Y de luna nueva, que es el mes hebreo, a luna nueva, col basar toda la carne, va a lavar al creador. Todos. En fe hay congruencia. Uno tiene que activar su fe. Hay que aprender la Biblia para saber lo que Dios quiere de ti. Hay que saberlo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia su mente. Shabbat, por ejemplo. No cambia. Nunca cambió. El que te diga que cambió, por cualquier razón, está actuando del otro lado, no de Dios. Está llevándote a otra senda. A otro camino que la Biblia no te recomienda. ¿Se me entiende? No te lo recomienda. Cuando tú activas tu fe, Dios lo dijo. Bien. Cero excusas. Comenzás a buscar. Y a veces no entiendes. Y a veces es difícil. Y tenés que activar. Entonces, aparte de aprender la Biblia, tenés que hacer plegaria tu boca. Es parte de que Dios nos dio. Él nos hizo la imagen de semejanza de Él. Que significa el poder de crear con nuestras palabras. Eso es lo que significa la imagen y semejanza de Dios. Somos co-creadores. Tenemos problemas, no entendemos. Activamos, activamos, no solo lo que sabemos de la Biblia, pero también activamos nuestra fe en plegaria. Papi, no comprendo. Ayudame, necesito tu ayuda. Eso es importante. Es activarse en lo que Dios dice. Y hay gente contraria, gente malvada que te dice ideas forasteras a la Biblia. Te quieren llevar a otro lado, fuera de la Biblia. Inclusive, Deuteronomio 13 te habla de profetas falsos que inclusive hacen maravillas. Y después te dicen, sigamos otro camino. Hicieron maravillas. Hizo milagros. No importa. La Biblia dice. En el comienzo la Biblia dice el final. Congruencia, congruencia. Congruencia. Dice Salmo 37, que vamos a estar estudiando un poquito. Deleítate en Hashem y Él va a darte los deseos de tu corazón. La palabra deleítate viene en la palabra onek, que significa deleitarse. Pero esto se usa para Shabbat. ¿Qué quiere decir Salmo 37? Descansa, deleítate en el creador. En Shabbat, con calma. Relájate. Que es lo más importante en Shabbat. Relájate. Descansa. Y el Eterno te va a dar los deseos de tu corazón. Porque ahí estás activando tu fe. Y tu fe se convierte en confianza. Ese es el fruto de la fe. La confianza. Eventualmente se materializa lo que tú estás peticionando. Ese es el punto. Vamos a aprender 10 puntos de cómo ejercitar tu fe. Vamos para allá. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche, ahora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano con su comentario. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal. Hale me gusta el video. Compártelo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok. ¿Cómo activar tu fe? 10 puntos. Pero quiero leer un poquito a Salmo 37. Para complementar eso. Para que sepamos que estamos caminando en la senda antigua. Que es la Biblia hebrea. Salmo 37. No compitas con los malvados. No los envides cuando hacen injusticia. Número 1. Aceta el ciego. No entendés. Parece que están prosperando. ¿Será que Dios está del lado de ellos? No. Dios le da su recompensa ahora. Les da una ventaja para que se pierdan. Hay un dicho importante que dice. El camino que la persona desea, Dios le ayuda. Esas personas desearon lo mal. Están escogiendo el camino de destrucción. Hay que peticionar por ellos. Especialmente si son tus amados. Pero ellos desearon, tomaron ese camino. Que Hashem. Venga, piden ellos. Pero no lo envidies. No compitas con ellos. Mantenete en la senda antigua. Ok. No estudien la maldad que están haciendo. Y buscar cómo excusarla también. Porque ellos van a ser eventualmente cortados como el pasto. Y como una vegetación verde. Van a terminarse. Confíe en Hashem. Betach va a Hashem. Viene la palabra bitajón. Confíe en Hashem. Y Él va a hacerlo. Va a ser bien. Mora en la tierra. Y va a recibir nutrición por tu fe. Así que, con calma. Como dije. Hay veces de ser ciego. Hay que ser. El dinero. Viene de Hashem. Si tú haces bien, Hashem te lo va a dar. Pero si tú haces mal. También te va a dar dinero para que te perdas. Por decirlo así. Te dice, toma el dinero para que te me vayas. No te quiero ver. Es verdad. Es decir, la forma que trabaja. Pero tú te conectas con el creador. Tú le peticionas. Te conectas a la razón de tu creación. Para qué estoy en este mundo. Y el Eterno te va a proveer. Eso lo encontrás por plegaria. Investigando quién eres tú. Papi, ¿quién soy yo? Hay un dicho que me encanta. Rabbi Nachman. Que dice, el día que tú naciste. Fue el día que el Eterno no podía vivir más sin ti. Y te dio dones especiales. Que solo tú puedes hacer. Tú eres la herramienta especial del creador. Ok. Verso 4. Así que tú vas a deleitarte en Hashem. Esta es la palabra. En Hashem. Y él va a dar lo que tu corazón desea. Deleitarte en Hashem. Yo, por ejemplo, me compro una botellita de vino rica. Un pescadito. Una carnita. Me deleito en Hashem. Duermo un poquito más. Me desconecto los electrónicos. Paso tiempo con mi esposa. Mis hijos. Mis amigos. Fantástico. No existen preocupaciones. Inclusive, en mi día de trabajo. Viene el Shabbat. Se terminó el trabajo. No lo terminé. Se terminó el trabajo. ¿Qué pasa? Se me terminó. No tengo preocupación. Me desconecto de este mundo. Mis preocupaciones las agarro, por decirlo así. Los pongo un vasito. Y no los saco en Shabbat. Pretendo que soy billonario. Que no tengo ninguna preocupación. Pero al fin del día. Me deleito en el camino de Hashem. Y Él va a darme los deseos de mi corazón. ¿Entienden? Pon tu deseo en el camino de Hashem. Confía en Él. Y Él va a actuar. Así que voy a someterme al camino de Hashem. Voy a confiar en Él. Que dije, emuná se convierte en bitajón. Fe se convierte en confianza. Voy a caminar. Voy a descansar. Y Hashem va a hacerlo. Va a actuar. Y Él va a hacer tu rectitud. Brillar con la luz. Así que el fin del día. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice, esperen Hashem. No compitas con aquellos que están prosperando, que hacen planes malos, que son malos, gente mala. No compitas con ellos. Busca el bien. Hashem te puede prosperar en cualquier manera. No te enojes. Porque los malvados van a ser cortados. ¿Ves que están prosperando? No entiendo. Hay gente más inteligente que tú o menos inteligente que tú. Pero el Eterno determina a quién le llega la platica. Mi Rabino específicamente me lo dijo. Que conoce gente extremadamente rica, que son un poquito brutos. Porque la riqueza no está determinada por la inteligencia. Está determinada por el deseo del Creador. Así que no hay que preocuparse por eso. No envidia a los malvados. Enfócate en la razón de tu creación. Muy bien. Enfócate en plegaria. Vive con el Creador. En comunión. Como dije. Estudia la Biblia. A saber lo que dice la Biblia hebrea. Comenzando con Génesis. Increíble. El orden de la Biblia. Comenzar con Génesis y continuar. Libro por libro. Y si hay un libro. Que contradice a otro. Comenzar del comienzo otra vez. Quiero decir por ejemplo. Un buen ejemplo. Por ejemplo el tercer templo que viene. Entonces en Ezequiel 40 hasta el final 48. Regresa el santo templo. Ezequiel 46 habla. Del príncipe que es el Mesías. Y sus hijos. Haciendo ofrenda en el templo. No hay problema. Ezequiel. También habla de la tribu de Dan. Que regresa. Ezequiel 49. 47 y 48. La tribu de Dan regresa. Y recibe tribu. Inclusive la tribu de Dan ya regresó. Son los judíos de Etiopía. Muy bien. El libro Apocalipsis. Dice lo contrario. La tribu de Dan se perdió. No regresa. No hay más sacrificio. ¿A quién le vas a creer? Punto importante. No te enojes. Por aquellos que te hacen mal. Perdónalos. Camina como que nunca tuviste problema en tu vida. Hay gente que me ha fastidiado. Hoy en día hay una persona. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Los perdono. Olvido y camino. No me estoy lloriqueando. No estoy frustrándome. Torturándome. Porque una persona me odia. Si una persona me odia. Ese es el problema de ellos. Así que es una manera de exercitar tu fe. No te pongas a hablar mal del otro. Igual. Olvídate. Alguien habla mal de ti. Tal vez te envidian. Tal vez tienen un problema mental. No durmieron bien. Lo que sea. Déjalos tranquilos. Deja de estar lloriqueando. Que es un punto muy importante. Comienza a darle gracias a Dios. Por lo que tú tienes. Muy importante. La palabra judío. Viene de la palabra. Agradecido. Sea agradecido. Ayer yo le doy gracias por mis callitos. Por mis canitas. Le doy gracias por mi dolor. Le doy gracias por todo. Comí frijoles y arroz con huevo. Hay gente que me ha dicho. ¿Cómo decís eso? No tenés vergüenza. Que comiste huevo cocido. Huevo hervido con arroz con frijoles. Está rico. Yo podría comer otra cosa. Pero a mí me gusta lo simple. Pero hay gente que hasta eso le da vergüenza. Que no tenés vergüenza. Tontería de la gente. Totalmente tontería. Da gracias a Dios por lo que Dios te da. Me acuerdo. En mi juventud. Cuando estaba joven. Fui a una playa. Y no llevé mucho dinero. Y estaba con unos amigos. Y ellos hicieron unas tortillas con sardinas. Revueltas con huevo. Súper delicioso. Todavía me acuerdo. Qué rico que estaba. Hay gente que se moriría por eso. Ay, qué feo. Yo alegrísimo porque comí tortillas con huevo frito y sardinas. Hay que estar contento. Dar gracias a Dios con todo. Y hay que ver lo positivo. Me da risa. Años atrás me perdí con un amigo en un carro. Y terminamos lejos de aquí. Y el muchacho estaba maldiciendo el mundo entero. Diciendo malas palabras y todo. Y yo mirando en la ventana sonriéndome. Estancado en el tráfico. Y me dice. ¿Qué te ríes? Le digo. Ah, mira que está el río. No sabía que este río llegaba hasta aquí. Yo contento. El hombre frustrado. ¿Quién se acuerda? ¿Quién estaba alegre? Yo no me frustré. No me envenené mi alma. Contento yo. Obviamente conectarte con el creador todo el tiempo. Hay una idea del rabino Abraham Barfishlita. Que dice. ¿Cuántas veces al día tenemos que orar? ¿Cuántas veces al día tenemos que ser rezo? O orar. El rabino Abraham Barfishlita dice. Una vez. Una vez al día oramos. Rezamos. Como quieran llamarle. Desde la mañana hasta en la noche. Nunca paramos. Pasamos hablando con nuestro Diosito. Todo el día. Así construye una relación personal con el creador. Pero también como dije. Teniendo el balance con la Biblia hebrea. Hay veces a la gente se le entra locura. Quieren decir cosas. Uh, gente me dice toda clase de cosas. Pídele a Hashem. Sí. Y me dicen que si le pide a Hashem. Si el puerco es kosher. Claro que no. No voy a pasar tiempo en tonterías. A que si Jesús cumplió alguna profecía mesiánica. Ninguna cumplió. Por ser hijo de adulterio. Su mamá casada con José. No tuvo trigo. Por eso no cumplió nada. Terminó el cuento. Ni siquiera tengo que pedirle a Dios. Si su propia Biblia dice. Que José no es el papá de ese niño. Su propia Biblia. Así que qué voy a estar pidiéndole a Dios. Si Jesús cumplió algo. Nada. Voy a perder tiempo. Hay que saber la Biblia hebrea. Mesías de Israel. Descendiente de Judá. David Salomón. Jesús no cumplió eso. Terminó el cuento. Pero hizo milagros. Primero. No lo sé. Pero segundo. Si lo hubiera hecho. Deuteronomio 13. Viene un profeta falso. Que te dice. Sigamos otro camino. Decimos en la Shema. Dios es uno. Jesús. Mateo 28. Dios es trino. No. Y como dije. No cumplió lo más básico. Ser descendiente de Judá. David Salomón. No hay más. Canta. Ese es otro punto. Cántale a Dios. Canta. Yo me pongo a cantar. Me pongo a danzar. Me voy a mi gimnasio. Me llevo mis parlantes. Me pongo a bailar solito. Todos los días. ¿Por qué no? Excepto los Shabbat. Entonces me pongo a cantar solito. Súper contento. Hay que celebrar con el Creador. Sea alegre. Es importante. Si tienes problemas. Ponte a danzar. Si estás triste. Ponte a danzar. Si estás cansado. Bueno. Vete a dormir. Hay que siempre estar cantando y danzando. Cuando tú puedas. Ese es el punto. Esa es la manera de activar tu fe. Deleítate en Hashem. Descansa en Shabbat. No tienes problema. Y Él te va a dar los deseos de tu corazón. Ese es el punto. Activando tu fe. Un Dios congruente. Lo que dijo en Génesis. Lo que dijo en Deuteronomio. Lo que dijo en Ezequiel. Lo va a continuar en el reino mesiánico. No como la Biblia cristiana. Que se desconecta todo. O cualquier otra locura. La gente. Los Erich Krishna. El libro mormón. En la Corán. Dios es uno. No hay otro. El Mesías de Israel viene. Verdadero. Candidato mesiánico. Descendiente. De Judá. David Salomón. Del lado paterno. Ese es el punto. No un Dios encarnado. El Rabino del mundo. Ese es el punto. Les deseo Shabbat Shalom. Ejerciten su fe. Sean alegres. Descansen. Confíen en el Creador. Shabbat Shalom. Lo eccessito. Cor tú. IV CV 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 V Mボáj